¡Suscríbete al canal! 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 Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos del Señor Y te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Y todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos del Señor Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecta en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Y más mira de lejos al antiguo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecta en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al antiguo Al manidoso, al chismoso ¡Alá, alá, alá, alá! ¡Vamos! ¡Gósate mi hermano! ¡Rico! ¡Aleluya! ¡Cuánto le haces y aplausos a Cristo! ¡Bueno Dios me lo bendiga! Una bendición haber estado con ustedes Puede sentarse Désele ese aplauso A Dios Todopoderoso Désele fuerte, a Él es la honra ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!